1, 2, 3, cámara, acción A mí sí, ¿dónde está? Hola, con nosotros está Andrea Mascherón ¡Vamos! Andrea, Andrea, Andrea Yo hablaba de inspiración y decía que Abel Pinto me inspiraba Una persona que conocí hace un año aproximadamente Digo que también me inspira, es Andreita Mascherón ¡Ay, por Dios! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Qué lindo! ¿Estás nerviosa? Muy bien, bueno Andrea, que es también, cumple la función de secretaria Del juzgado de falta número 2, ¿no? También, ¿no? Nos están escuchando los chicos, estamos ¡Saludos a los chicos! ¡Qué grandes! Son muchos, bueno Andrea, bienvenida a estar con nosotros Bueno, en realidad para que compartas el programa Para que estemos charlando un rato Hoy tenemos también regalos para la gente que está en sintonía Porque vamos a acumular esos mensajes, esos caras Para aquellos que quieran participar del seminario de Ariel Goldberg Exactamente, estaremos sorteando la semana que viene Una nueva entrada Entonces nos pueden escribir Dejar sus tres últimos números de DNI Su nombre completo Y bueno, estarán participando del sorteo ¿Sí? Ya le mando un saludo a Andrea Que está con mi amiga de toda la vida Que es Leila Que está desde Buenos Aires Escuchando la radio así con besote Rodríguez, querida Y a la amiga también ¿Sí? También A Leila tú también le queremos mandar saludos Porque la conozco ¡Ah! ¡Claro que la conoce! Sí, sí, sí Está con el tío por allá El tío se me la llevó mi amiga Y tu amiga se llevó mi tío ¡No! Hasta acá llegó el cariño Saludos a Leilita Y ahí con Andrea están escuchando la radio Muy bien, bueno 13 minutos de hoy a las 7 de la tarde En todo el país Hasta Andrea Macheroni Entonces con nosotros Vamos a hablar de este desarrollo personal De su experiencia de vida también Y de todo lo que trae Y de todo lo que acarrea Esto que es la transformación ¿No? Si ha ayudado a esa transformación Si estamos en constante transformación Eso también, ¿no? Porque uno puede preguntarse Si uno en todo momento Está transformándose ¿Eh? Todo eso, ¿no? De todo eso vamos a hablar hoy Totalmente Yo creo que hay personas Que están conscientes De su transformación Y otras personas Que por la deriva De lo que le sucede a su alrededor Se van transformando ¿Sí? Porque recordemos Que no solamente tiene que ver Con un desarrollo personal Sino que también Sostenerse en la vida Tiene que ver con una etapa De ir transformándose En un desarrollo de día a día Entonces constantemente Estamos en transformación Muy bien Y vamos a mandar un saludo enorme A las firmas Que acompañan este programa Que es posible Gracias a la gente De Droguería Monserrat Gracias a Osma Gracias a la Farmacia Venus Y a Mega Seguridad Que están con nosotros también Estos Estos 120 minutos A Pau y a Chule Que están ahí en la farmacia Que le mando un saludo muy grande A la gente de Mega Seguridad también Que se suma con nosotros Así que Abrazote Y a los de Monserrat Y a los de Osma Que son unos genios Sí, totalmente Y bueno Después vamos a venir Con una promoción Que trae Que va a continuar Por este mes Que trae Farmacia Venus Sí, exactamente Genial Que es un complemento Nutricional Que lo vamos a hacer Dentro de un ratito Te vamos a contar también Esto, ¿no? Que tiene que ver con La promo Ultra Flex Que sigue durante La super Fíjate que ir a buscar la promo Porque así la pruebo Y puedo hablar un poquito más Que sigue durante el mes Prepará chula ahí Que voy para allá Voy a buscar la promo Del Ultra Flex Sí, acá Romy Ya me mandó un mensaje Dijo Estamos escuchando Romy la del juzgado Claro Genial Abrazo Dice para Andrea Apareció el tío Qué grande Carcito Gracias por el saludo Dice Nelson Pitala Ah, me da esa Devolvé a mi amiga Bueno chicos Vamos a arrancar Vamos a comenzar con Vamos a hacer una pausa comercial Pero tras la pausa comercial Vamos a empezar a transitar La vida de Abel Pintos Y hablábamos de transformación Y hablábamos de Desarrollo personal también Y él es un gran exponente De esto, ¿no? Sí Lo que ha traído Desde sus comienzos Con su música Lo que A dónde ha llegado También Con todas sus canciones ¿No? Nació en Bahía Blanca Provincia de Buenos Aires Sus papás fueron Y son Raúl Pintos Y Susana Marini Sus hermanos Ariel y Andrés Con quienes trabaja también ¿No? Comenzó su carrera A los siete años Oscar A los siete años Yo lo conocí allá Por los doce trece Más o menos, ¿no? Con el primer trabajo discográfico El que vamos a escuchar ahora Exactamente Cuando su vocecita Era ahí medio presionada Como hoy la mía Esforzándose Bueno Allá Cuando tenía siete años Abel Pintos En un homenaje A José de San Martín Realizaba Digamos En su colegio Primario En esta conmemoración Realizó tres temas Uno de Víctor Heredia Otro de Leo Gieco Imagínate con siete años ¿No? Y el tercero Horacio Guaraní Fue descubierto Por el actor y cantante Raúl Lavier Quien había viajado A Vía Blanca Justo En la ciudad aledaña A Ingeniero White Donde lo escuchó cantar Allá por el año 1997 Presentaba su primer álbum musical Que se llama Para cantar He nacido Y ese es el tema Que vamos a compartir Pero después de la pausa Con Bárcala Así que hacemos Una pausita cortita Chiquitita Y ya volve Inicio de espacio publicitario Estás escuchando Red Ciudadana 96.1 MHz Somos la radio Para los que aman la radio Y ya volvió Y ya volvió